Y jóvenes de Chalatenango realizaron un conversatorio con las autoridades municipales y la directora del INJUVE. Durante el evento, las juventudes organizadas expusieron sus demandas y propuestas para la mejora en el apoyo de la generación de oportunidades. El Instituto Nacional de la Juventud está a pocos días del lanzamiento oficial del Juventur 2018. En ese marco, la directora de la institución participó en un conversatorio con jóvenes del Departamento de Chalatenango sobre el componente de las juventudes rurales vinculado al programa Jóvenes con Todo. No podemos hablar de un desarrollo pleno y de una incorporación de los jóvenes rurales a la vida productiva y al mercado laboral sin crear políticas públicas. Políticas públicas a nivel municipal, políticas públicas a nivel nacional que permitan que esos jóvenes que han estado fuera de los procesos educativos, que esos jóvenes que han tenido menos acceso al trabajo, cómo construimos una plataforma, cómo generamos acciones concretas a través de proyectos y de programas que les permitan a los jóvenes reivindicarse. Las juventudes que integran la Plataforma Juvenil Intergenérica presentaron a las autoridades una serie de propuestas para fortalecer los programas dirigidos a las juventudes rurales. Somos jóvenes de tres municipios, Nombre de Jesús, Nueva Trinidad y Arcatao. Nos formamos en líderes, para ser líderes y lideresas de nuestras comunidades. Ya hemos recibido muchas capacitaciones, muchas formaciones de liderazgo juvenil, igualdad de género, justicia de género, donde a lo largo de cuatro años ahora tenemos información de la cual hemos hecho, hemos creado una agenda de demandas con los enfoques de derechos, ambiente sano, género y masculinidades, feminismo y gobernabilidad democrática. Es un momento oportuno porque dentro del programa Jóvenes con Todo y con apoyo de Eurosocial y la Unión Europea estamos construyendo la atención a los jóvenes rurales y estamos definiendo una estrategia. El equipo técnico ha viajado recientemente a Colombia para visitar y conocer una experiencia de Colombia y cómo fortalecer esa atención que ya tenemos dentro del programa Jóvenes con Todo a través de la formación técnica con la Escuela Nacional de Agricultura y el apoyo al emprendimiento se vuelva cada vez más esa oportunidad que necesitan los jóvenes, no solo en los municipios que se intervienen en este momento, sino a lo largo y a lo ancho del país. Según la directora del INJUVE, en el país hay un total de 1.856.000 jóvenes entre 15 y 29 años. El 65% desarrolla su vida en la zona urbana y el 35% en la zona rural.